Estamos acá en el Estadio Fiscal de Talca para transmitirles la emoción. La emoción de que Cobreloa es el nuevo jerarca del fútbol profesional chileno de la primera vez. Un partido difícil, un partido que costó bastante, pero que lo dirigió Demilio Estorga. En el minuto final se impusieron 2 a 1 ante un Rayet de Talca difícil. Un Rayet de Talca que se logró parar de igual a igual a Cobreloa, a pesar de que en el torneo no anduvieron muy bien, aquí hicieron un partido importante. Vemos también a nuestras espaldas cómo los jugadores de Cobreloa siguen celebrando con la hinchada que vino desde muy temprano de distintas partes del país y que aquí están. Los jugadores de Cobreloa salieron a dar una vuelta por los distintos sectores donde se ubica la hinchada de Cobreloa y que aquí logramos apreciar este cariño enorme, inmenso, el cariño enorme de los jugadores de Cobreloa por su hinchada. Vemos cómo todavía a esta hora siguen en el estadio fiscal de Talca. Vamos a entrevistar a ver si al capitán de Cobreloa. Rolo, muy breve, Rolo, muy breve. Envío directo para Antofagasta. ¿Qué le podemos decir a la gente del norte del país después de esta admisión que ya está cumplida? Que disfruten, que disfruten, que gracias por estar siempre con nosotros, que esto es para ellos. La gente que siempre nos acompañó, los que creyeron y los que no también. Para los que no también, aquí estamos, estamos en primera de vuelta y mi corazón explota de alegría, así que solamente quiero transmitir eso. Y queremos también a tu familia, que le mande un saludo a tu familia desde Mira, desde el césped, donde escribiste una de las historias más importantes de Cobreloa, desde este mismo lugar. Queremos que salude a tu familia, a la gente que te quiere tanto. Sí, sí, un saludo para los que no pudieron estar acompañándome hoy día, hasta mi señora, hasta mis hermanos, mis hijos. Tengo hijos allá en Calama también, que están esperándome. No pudieron viajar todos, pero un saludo para todos ellos. Para la familia, mis compañeros, para la gente que no alcanzó a estar y ver esto, que se fueron antes al cielo. Para mi viejo también, que está allá arriba en el cielo. Para toda la gente que hinchota desde arriba también, así que un saludo para todos ellos. Rolo, llegaron desde muy temprano en la madrugada. Desde la madrugada que llegaron los aeropuertos, los terminales, y que la gente se convocó en este lugar para vivir esta fiesta, que en un momento era difícil, porque cuando Cobreloa estaba empatando, también se estaban dando los resultados en Iquique, y la situación se nos complejizaba. Pero apareció la fortuna del gol de Iquique, apareció también la fortuna del último gol de Cobreloa, este 2-1, y con eso, esta gran fiesta esperada. Había que creer, había que creer. Lo conversamos, nos merecíamos ya esto, esto porque no hemos sacado la cresta durante dos años. Y por fin se nos dio, la verdad que 8 años de tristeza, de penas, y bueno, yo volví al club, a la institución, con la intención de ser campeón, y hoy puedo decir que cumplí mis sueños. Capitán, a pasarlo muy bien, a disfrutar y todo nuestro cariño para usted y nuestra admiración. Muchas gracias, que esté muy bien. Ahí está el gran capitán de Cobreloa, en vivo y en directo, desde el estadio fiscal de Talca, llevando todas las impresiones de lo que es este momento tan épico que estamos transmitiendo para Tambline. Momento épico donde se le entregó la copa al campeón, al flamante campeón. A ver si podemos llegar, porque hay otro emblema de Cobreloa, que es Hugo Araya, que es un jugador que acompañó en todo momento, y que vamos a tratar de tener algún tipo de opinión con él. Vemos cómo saca fotos, Hugo Araya. Hugo, estamos en vivo para Antofagasta. Mientras se saca fotos, ¿quién le podemos decir a toda esa gente que lo sigue, que lo quiere? No, pero después saludo. Ahí dice el saludo. Hugo, para Tambline, en medio de Antofagasta, ¿por qué usted tiene una impresión breve? No, no, no quiere tomar impresiones, Hugo. Pero bueno, la alegría de los jugadores es bastante. Bastante alegría de este resultado emocionante. Un partido en el cual Cobreloa logró imponerse en la parte final de este torneo, y de esa forma poder decir que Cobreloa es campeón. Nosotros ya vamos a ver si demos última impresión a algún jugador por ahí, de esta alegría inmensa que tiene toda la gente de Cobreloa, que vino desde muy temprano. Oiga, acá veo usted en vivo en directo a Tambline Antofagasta. Cuéntenos. Oh, grande, esperando acá, ¿cuántos, tres años? ¿Ocho años esperando, pues? Ya va a subir ocho años. Ocho años esperando que Cobreloa poder volver a la primera. Sí, no, yo cada vez que yo soy de Talca, y cada vez que viene mi equipo, aquí estoy yo. ¿Usted es de Talca? Sí. Qué alegría. Sí, pues, ay, no sale más solo. Eso, vaya, aprovecha antes que se vayan los jugadores. Bueno, es lo que podemos contarles a todos ustedes para Tambline. Usted también, de Cobreloa, de Calama. De Calama. ¡Uh, ya estamos! ¡Somos campeones! ¡Uh! Ahí está, de Calama también, la gente a disfrutar. ¿Usted de qué parte? De San Felipe. De San Felipe, feliz, feliz, se llevó a Cobreloa. Lloré cuando descendimos y ahora lloro de felicidad. Gracias, Cobreloa. Eso es, ahí está, la alegría inmensa de muchos hinchas que venían de distintas partes del país para este partido. Un partido realmente emocionante, el cual acabamos de vivir acá en Talca. Cobreloa campeón de la primera vez y es lo que hemos podido tener impresiones jugadores y también de la hinchada. Así que nuestro abrazo y gracias a Tambline por darnos la cobertura durante todo este tiempo, estos dos años, dando cobertura en lo que involucra Cobreloa. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes y nos despedimos desde Ficaz de Talca con Cobreloa campeón del torneo profesional chileno de la primera vez.